¿Qué es la Nena Mimada? Porque me parece que el impacto del Teatro Mercedes Sosa en la sociedad tucumana ha sido muy grande, la respuesta que hemos tenido de la gente ha sido fantástica y me parece que eso lo convierte en un éxito. Y es un éxito, yo te lo decía fuera del micrófono, y lo hemos puesto también ahí como texto, en algo publicitario. La verdad que lo hemos hecho entre todos, porque un éxito se construye nosotros trabajando, programando, trabajando, llevando adelante las funciones. Pero ustedes, la prensa, todos ustedes, han apoyado muchísimo, muchísimo en lo que es difusión, y es parte del éxito, y la gente que ha respondido. Ahora vamos por partes, contame, ¿cuántos espectáculos subieron escena en el Teatro Mercedes Sosa desde que te hiciste cargo? Más de casi cuarenta y pico, ahí están todos en la puerta. Todos en la puerta. Todos en la puerta, lo hemos hecho. Se me ocurrió verlos, porque uno pierde la dimensión de lo que está haciendo. Es como la línea del tiempo. Claro. Puse todo, digo, a la flauta. Esto hicimos, y contamos los espectadores con los eventos, y son más de 94.000 personas que pasaron por el teatro en los diferentes eventos. Y eso te emociona, te conmociona. Por eso yo comparado con esto de lo que dicen los que van a la montaña, hacen cumbre. No todos los días se llega a la cumbre, y no llegan todos. Y ¿sabes cuándo se sorprenden? Cuando uno se da vuelta y ve de dónde partió. Porque en el día a día, en el tallado diario del éxito, uno no ve. Entonces cuando vos ves esa cartelera, yo también me permite recordar todo lo que ha pasado por el teatro y todo lo que he ido a ver. Ahora, sigamos con datos. ¿Cuántas personas? Más de 94.000. 94.400 y pico, habíamos contado. Bien. Lo decíamos fuera de micrófono. Las características para el éxito, a ver, vos no lo vas a decir, lo tengo que decir yo que te conozco, le pones pasión, le pones compromiso, y además tenés un sentido de trascendencia. Vos lo que haces es que se vea y se reconozca. No sé si será una necesidad interna, un legado de tu padre, que también hizo cosas que le... También eso me ha motivado mucho, ¿no? Terminar prácticamente una vida laboral haciendo lo mismo que hacía mi viejo y eso, y trabajar con mi hijo, y todas esas cosas te van motivando, y en algo que uno quiere dejar, eso. Uno quiere trascender, dejar estela. Bien. También he hablado fuera del micrófono que acá tuviste que interpretar cuál era la demanda cultural de la sociedad, y además ser muy consciente del medio en donde vivís. Sí, sí. Para no hacer espectáculos que solo te gustan a vos, pero no sabés si le iban a gustar a la gente. Sí, obvio. No todo lo que uno trae a uno le gusta, obvio. Bien. Es decir, y probablemente muchas cosas que me gustan no las podría traer nunca, porque no son para este volumen de público, ¿no? Claro. Contame qué va a pasar en el verano en el Teatro Mercedes Sosa, con qué nos va a sorprender. En el verano no vamos a sorprender más que a los trabajadores. Hacemos hasta, recién en marzo, retomamos la actividad para afuera. Bien. El 19 de marzo cerramos las puertas de boletería hasta el 19, nosotros vamos a trabajar adentro, pero el 19 se abren las puertas y retomamos la venta de localidades. Ya que venimos vendiendo cerrate, etcétera, que van a abrir. Empezamos a vender los espectáculos que van en marzo, y nosotros lo que estamos haciendo es un aprestamiento del teatro distinto, cosas que necesitamos parar para poder hacerlo más funcional operativamente para nosotros. Estamos haciendo unas pasarelas a los costados, estamos instalando las barras de luces que no las teníamos con equipos que hemos comprado, han llegado ya todas las luces, ahora hay que instalarlas, tenemos que cambiar todos los conectores, tenemos que poner motores, tenemos que poner los cables de acero para esas barras. Digamos, hay un trabajo técnico interno que necesita tiempo, y que es lo que estamos haciendo. Y bueno, ese aprestamiento, queremos hacer otra cosa que... Que bueno, es un sueño y lo vamos a hacer ahora, en estos meses, que es adelantar el telón. Vamos a ganarle al escenario dos metros, dos metros y pico, porque tenemos un proseño muy grande, y lo que pretendemos es traer el telón para adelante. Eso significa, dicho así rápidamente, que no es nada, pero es un trabajo importante. Sí, no es un objeto que se mueve de un lugar a otro, no, es todo un rediseño. No, 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 no. Y vamos a tener un escenario más que importante en esos términos. Bien, para comodidad de todos los espectáculos, obviamente que... Es una oferta más importante. Claro. Y nos queda un proseño más chico, que hoy no se usa tanto. Bien, completando todas estas inversiones que vos dijiste, ¿crees que está en condiciones aprestado para lo que vos soñabas? Me falta un poquitito para lo que yo sueño, pero me falta muy poquito. Te digo que... A ver, las luces fundamental, sonido ya lo tenés resuelto. Las luces están, pero me faltan móviles que no he comprado. El sonido lo tengo, el PA, los bafles están, la consola está comprada, está fuera del país todavía, porque la aduana no permitió importarla, pero estamos en eso, digamos, está señada, está todo bien. También me falta una buena consola de luces, que no llegué a comprarla en esta transformación del Consejo a Ente Autárquico, pero que, nada, no es nada costoso, son 300.000 pesos. Y con eso ahí sí estoy en un teatro... A ver, el mejor teatro del noroeste argentino, lejos. Y lo digo, sin pudor y con orgullo y con alegría. Bien, cuando hablas de Ente Autárquico, esto no lo van a notar la gente. Es básicamente la forma en que se va a trabajar internamente. Lo vamos a notar nosotros, lo va a notar la administración, le vamos a dar mucha más celeridad. Trabajar en el Estado es complejo, el Estado hemos sido una cuenta dentro de una Secretaría General, le hemos complicado la vida a la Secretaría General y la administración nos complicó a nosotros, porque necesita otros tiempos, otra velocidad este trabajo. Siendo Ente Autárquico, respetando todos los controles habidos y por haber, pero tenemos otros tiempos, manejamos nosotros la administración, entonces tenemos una autonomía que se va a traducir, sí, en mayor espectáculo, en otro tipo de ventajas. ¿Cuál fue el espectáculo que te sorprendió por el nivel de demanda? Le Luthier. Le Luthier. Nosotros empezamos razonando tres funciones y la tuvimos que llevar a cinco. Y no hicimos más funciones porque ellos no quisieron. Yo creo que daba para una o dos funciones más. Pero ellos tienen sus límites, te dicen, no, sí, estamos grandes hasta aquí. Ellos planifican de otra manera, pero eso nos sorprendió. Y nos han sorprendido varias cosas. El Sampo Pepe hicimos tres funciones en un día y empezamos con una. Digamos que la medida de la sala la vamos encontrando. Pensá que partimos sin experiencia, vos lo dijiste bien. ¿Cuál era la expectativa? Bueno. No, no, a ver, uno camina por el filo del éxito y el fracaso. El éxito lo va estallando diariamente, ¿no? Era un desafío y lo asumimos y, bueno, por suerte funcionó. Bien. ¿Cuál es la obsesión que tenés para el 2015? ¿Qué espectáculo decís, este lo quiero traer? Este me daría una satisfacción. Tenemos hablado y quedó en una charla porque no sé cómo será la gira internacional, pero arrancar en marzo con King Crimson me parecería poner... King Crimson es una banda de los años 60 que se ha reunido y me parece que es poner en la mira internacional porque Serrat te pone en la mira internacional. Estás en el portal de Serrat, ya en el Mercedes Sosa trasciende la frontera de la provincia. Con King Crimson nos pasaría otro tanto. Y es una manera de que vayan reconociendo nuestro equipamiento, el potencial de la sala y un espectáculo te trae otro. Te van respetando. Tenemos hablado de la posibilidad del Bolshoi de Moscú, tenemos hablado de varias cosas. Que para el año hay un ballet chino, eso ya está cerrado, fantástico. Jorge Drexler, Jorge Rojas, eso ya está. Piñón Fijo, Valé de Alín, si me han hablado, me estaban pidiendo fecha para marzo. Digamos, hay muchas cosas ya cerradas. Pero lo internacional es el sueño y la obsesión. Bueno, vamos a ver si se da. ¿Cuál es la forma de trabajar que tenés? ¿Vas y contratás el espectáculo? ¿Te asociás para las funciones? Nosotros tenemos dos formas. Con el ente autárquico puedo comprar espectáculos, pero no es la idea. Me parece que tenemos un margen, me parece que nosotros tenemos que poner la sala, yo voy a porcentaje, alquilo la sala, con la estructura que tenemos, vamos programando en función de eso y de la gira de los artistas. Y puedo coproducir algunos espectáculos para que vengan. Los espectáculos con Faroni, por ejemplo, que trae, lo hicimos con el Vale Todo, lo hicimos con Brillantísima, porque son espectáculos que no llegan porque los productores locales no tienen espaldas para mover compañías tan grandes. Entonces ahí sí nos sumamos nosotros, ayudando, colaborando con un riesgo mayor. Pero la idea de contratar no está. No está. El precio de las entradas, ¿cómo se fijan? Eso lo vamos discutiendo. Lo van discutiendo. Cada número, porque vos imaginalo como un volumen de negocio. Vos tenés 1.500 localidades, el número vale tanto, tengo que recaudar tanto. ¿Qué pasa si viene el 80%? ¿Qué pasa si viene el 70%? Entonces va llegando a un valor de localidades que lo pactás con el productor. Bueno, Raúl, que el éxito no se te escape, porque viste que esta cosa, uno cree que llegó, el tema es también mantenerse. No, no llegó para quedarse. No, no llegó para quedarse. Hay que tallarlo todos los días. Yo te agradezco. Felicitaciones, ¿no? Yo te agradezco. Cuando vos decías la prensa me ayudó muchísimo. En realidad lo que nos ocurrió a los periodistas es que ha generado un foco de atención social que fue teniendo éxito. Entonces lo que hicimos fue acompañar este proceso de su movimiento. No sé si creamos algo. Acompañamos. No, sí, sí, sí. Yo creo que lo hicimos entre todos, que en serio, este fenómeno del Mercedes Sosa lo construimos realmente entre todos, cada uno desde su espacio. Y como lo sigo necesitando, porque ahora cuando venga la consola se las quiero mostrar. Claro. Entonces vamos a seguir jorobando. No, bueno, pero vos estás obligado a mostrar, porque uno es espacio público, estás obligado a mostrar todo lo que haces y todo lo que... Y aparte me da placer. Y aparte me da placer. Aparte me da placer. A partir entonces del 2015, dentro de pocas horas, ya ente autárquico. Ente autárquico, bueno, yo presidente de ente autárquico y nada, a trabajar en enero. Mi familia está muy contenta porque no tiene vacaciones, muy felices. Pero bueno, es la que nos toca y lo hacemos con alegría. Lo peor que te puede pasar es que después de todo esto te diga alguien, vos sí que tuviste suerte. Nadie mira que se quiere hacer. He progresado. Tengo un trabajo de lunes a lunes ahora. Es fantástico. Raúl, muchas gracias. Buen año. No, gracias a vos como siempre, Pedro. Ya volvemos.